lo que está sucediendo ahorita mismo en el país de las hamburguesas es impresionante la cacería de brujas la cacería de brujas para levantar en las encuestas del abuelo es sin precedentes de hecho de hecho el partido republicano y el mismo presidente o expresidente tram le han declarado la guerra frontal y total al abuelo porque bueno porque más de decenas de fbi y rompieron en un allanamiento de más de nueve horas en la casa del pelucón y se llevaron 15 cajas de documentos que buscaban dicen que estaban tratando de ubicar documentos clasificados que supuestamente el pelucón robó en su estadía en su mandato de la casa blanca y no fue enterado a los archivos de la nación paralelamente en nueva york sentaban al pelucón para que tratara de entregar su declaración de impuestos un juez de manhattan en nueva york ahora los republicanos con estas dos arremetidas según han dicho lo que buscan es tratar de bloquear el camino hacia la postulación de una nueva candidatura del pelucón de allí del país de las hamburguesas el sbi hay o fbi afirmó que había sido enviado para recuperar información clasificada sin embargo fuentes de la residencia privada resort mar a lago del expresidente allí en florida dijeron que los agentes se comportaron de una forma tosca y violenta hasta se llevaron archivos pertenecientes a la hija de trump y lo que es más importante los que los jefes que llevaron a cabo esta redada esta intervención judicial ahora están siendo amenazados de muerte estamos hablando de los agentes mary garland y el director de la ex vi hay christopher gray que se le va a duplicar el número de agentes el número de custodio de guardaespaldas porque le están explotando los teléfonos de amenazas contra su vida precisamente por esta acción que hoy se ha llevado a cabo hace pocas horas y ha tenido una reacción en un país que está viviendo una de sus peores circunstancias económicas pero también un país tremendamente dividido que a través de los distintos medios de comunicación y redes sociales se están echando candela y se han jurado de todo estamos hablando que todo esto agarra desprevenido prácticamente y es la primera vez despremedido al presidente pelucón que estaba allí en como les dije en manhattan en un ante un juez y se enteró del allanamiento de a través de su equipo de seguridad que estaba allí en su residencia privada con lo cual con lo cual amigos míos esto se pone sumamente complicado el lunes por la noche trump emitió comunicado en su plataforma social tru social diciendo abro comillas estos son tiempos oscuros para la nación y opinó que incursión por motivos políticos era otra táctica del estado profundo así lo dijo destinada a disuadirlo de postularse en 2024 repito la primera vez que sucede un allanamiento a un expresidente de la república y que el departamento de justicia le allane su casa por eso hay ahorita mismo mucha tensión en el país del norte vamos a ver cómo esto sigue evolucionando quiero reacciones y comentarios de parte de ustedes muchas gracias será hasta la próxima